Bueno, pues en Clínica IA ofrecemos tratamiento de rehabilitación. Somos una policlínica, tenemos dos clínicas, una en calle Asta, que sería esta, otra en la avenida de la universidad. Nuestros fuertes son los accidentados de tráfico. Hace unos meses nos estamos también introduciendo en el mundo del deporte. Hemos estado colaborando con el mundo del pádel y también colaboramos con el Jerez Club Deportivo, con el futbolista. Sí, pues desgraciadamente accidentes de tráfico hay a diario. Entonces, digamos, la lesión con más frecuencia suele ser el latigazo cervical. Sería la colisión del choque frontal o trasero. El latigazo cervical sería una hiperflexión o hiperextensión de cervicales, de cuello. ¿Qué produce eso? Pues produce mareos, dolor de cabeza, hormigos en manos, puede irradiarse a brazos incluso, incluso pérdida de movimiento de cuello. Entonces, pues todo eso tiene un proceso aproximadamente de unos dos meses. Cada persona también es diferente, pero más o menos. Entonces, lo que hace es un tratamiento muscular de movilidad, de manipulación. También hacemos punción seca, que es en unos puntos concretos del músculo, por las contracturas que se producen por este accidente, pues pincharla. Tenemos ultrasonidos, tenemos microondas, que es un tipo de calor que no es el típico calor que la gente puede ponerse en casa de una manta eléctrica, sino un calor profundo, en musculatura, va por unas ondas, como su nombre indica, de microondas. Y, bueno, pues eso, la rehabilitación lo que conlleva es todo este tipo de, aparte de maquinaria, profesionales, que no son quiro-masajistas, que también es una diferencia importante, los quiro-masajistas tienen su trabajo y tienen su campo, ahí no hay por qué, hay mucha discusión, pero no tiene por qué haberla, pero los fisioterapeutas somos titulados de carrera universitaria, que conocen el cuerpo perfectamente, que hay que marcar siempre una diferencia. Tenemos una máquina que se llama magnetoterapia, que en el caso de, por el cinturón de seguridad, por el impacto al frenazo, las costillas pueden estar afectadas con fisuras, también es muy común las fisuras de costillas y fracturas, o de otro tipo de impacto de rodillas con el volante, o lo que sea. Entonces, al haber fracturas o fisuras, a lo mejor el tratamiento no puede ser inmediato a los dos días del accidente, o al día siguiente del accidente, manual, digamos. Entonces, hay una máquina que es esta que comentamos, magnetoterapia, que es una especie de tubo que pones al paciente y no duele, es indolora, no es como mucha gente tiene claustrofobia, entonces es abierta, tampoco es un concepto cerrado, totalmente, es un círculo, pero no es un concepto que puede agobiar. Y va muy bien, porque lo que hace es acelerar un poco el proceso de osificación de esa fractura. También, en varias patologías también, por ejemplo, personas que tengan osteoporosis también va muy bien. Aquí la llamamos un poco la máquina de magia, porque tiene muchas patologías que abarcar. Esa máquina tiene un proceso de aceleración de células, también a la analgesia pues te ayuda, la inflamación la baja, con lo cual, si hay un proceso general de recuperación, pues esa fractura osifica mejor. Para que lo entendáis, osifica, es que no hay un retardo a esa osificación, a ese cierre de fractura. Bueno, pues aquí tenemos un paciente que hace aproximadamente un mes tuvo un accidente de tráfico, él iba con su moto y un coche se saltó el stop y lo arroyó. Va bien, va evolucionando bastante bien, pero bueno, claro, las lesiones que tuvo fue bastante mareo, estuvo un poco trastornado, calambres en brazos, a la hora de dormir se quejaba mucho, porque la inflamación por las noches aumenta, entonces el dolor está más agudo. Y bueno, aquí lo que les tratamos es la musculatura, todos los días somos una clínica que todos los días tratamos manual, eso también es una diferencia que en otras no lo hacen. Manual me refiero a manos, a terapia manual es manos, no es que venga para mí como oficio venir y ponerte calor y mandarte a tu casa no me parece efectivo, porque eso una persona lo puede hacer en su casa. Entonces eso me parece como ética propia y de la empresa importante que tengamos eso, que lo valoremos así, que sea una cosa manual, que para eso somos profesionales de la terapia manual y para eso tenemos que hacerlo. Pues bueno, vamos a ponerle corriente, unas corrientes analgésicas, la analgesia es eliminar el dolor, son unos parches, por ejemplo, el que tiene la zona alta de la musculatura más contracturada, pues los ponemos, son dos polos, positivo y negativo. Esta máquina, ¿qué es lo que hace? Pues son impulsos cortitos y lo que hace, lo que hemos dicho, pues crea una analgesia. Le vamos preguntando, ¿cómo va la intensidad? Siempre con control del paciente. Ahí vale, ponemos un tiempo y ya. ¿Le preguntas al paciente para que se diga exactamente cuando empiece a notar? Claro, él porque ya está acostumbrado y dice sube, sube, pero evidentemente tienes que tener un control del músculo. Entonces ahí es lo que recalco que siempre los profesionales como fisioterapeuta saben manejar este tipo de cosas. La sociedad no está muy bien, o sea, no ha, claro, informado acerca de lo que es un fisioterapeuta, ¿no? Entonces yo creo que es de gran importancia que se sepa que el control de la salud son personas que han estudiado bastante lo que es la anatomía del cuerpo y saben lo que hacen. Bueno, pues estamos en calle Axta, número 3, la clínica se llama Igia, es el nombre de una diosa griega de la salud y nada, esperamos aquí a todos los que lo necesitéis y estamos a cualquier duda, estamos a total disposición.